Se viene compadre, dice primo, vamos Vamos a esperar que el compa por ahí le está entrando a la miel de blanco compadre Ok, para los ilegales de la empira y el compa flaco por ahí, hasta Washington Se viene, a cada rato dice A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, colpitan emociones Aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado Que estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Y a cada rato, no cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy cantando a ti No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato, no cabe duda, tú estás en mí Ahí nomás quedó compadre